Entra que una vez mi corazón y no salió bien Entra que una vez mi corazón y no salió bien Mira lo que soy ahora Tengo los sentimientos y no los desactivé Puse armadura en mi cora Y sé que si ahora tú me ves No es ley, no me reconoces Pero sigo siendo yo El monstruo que tú creaste Dice que hace años a los demás usando un disfraz Volviéndome frío pa' no conectar Simulando algo que no es real Callándoles a aquellos que digo amar Y no es fácil Tener que largarme cuando sueltan un te quiero más Soy el que más real, sé que va a llegarme All the way, visit you again Entra que una vez mi corazón y no salió bien Mira lo que soy ahora Tengo los sentimientos y no los desactivé Puse armadura en mi cora Y sé que si ahora tú me ves No es ley, no me reconoces Pero sigo siendo yo El monstruo que tú creaste No sé qué le pasa a Cupido conmigo Siempre me dispara y termino y herido Juro que si lo veo el cabrón no sale vivo Pa' darle de baja monto un operativo Y si todos ustedes escuchan al click-clack Yo lo llevo a que descanse en paz Alloy, is it you again? Entra que una vez mi corazón y no salió bien Mira lo que soy ahora Tengo los sentimientos y no los desactivé Puse armadura en mi cora Y sé que si ahora tú me ves No es ley, no me reconoces Pero sigo siendo yo El monstruo que tú creaste Y sé que si ahora tú me ves Así que si ahora tú me ves No, no, no Casi que yo Casi que yo Y le